... Como cada año los albaceteños ya pueden disfrutar del tradicional velén navideño de Global Caja. En sus 46 metros de superficie se pueden ver alrededor de 300 figuras, 60 de ellas en movimiento. Este año el velén ha incorporado ciertas novedades. Hemos hecho una pequeña imitación del pilón de Lietor y hemos hecho nuevas construcciones. Figuras ya como tenemos el espacio reducido, casi no podemos esconder. Las tenemos ya que esconder por ahí. El horario de encendido será de 11 de la mañana a 2 del mediodía y desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y se podrá visitar hasta después de Reyes. El tradicional velén de Global Caja, que año tras año, ya desde hace muchísimos años, es una referencia obligada para todos los que visitan albacete y para todos los albaceteños. Además, este año Global Caja promoverá el espectáculo El Árbol de las Sonrisas. Por otra parte, los albaceteños podrán visitar al cartero real en su sede de Albacete del 27 al 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!